¡Ale Cavazos! ¡Ay, hermosa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ale Cavazos! Bienvenida. Buenas noches, señor Chavana. ¿Estás en tu casa, Ale, por favor? Pero es pañal. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, pero ¿dónde me siento? ¿Dónde quieras sentarte? Es que mira, ¿me puedo sentar aquí también? ¿Dónde tú digas, Ale? Es que luego, no, ya vi que eres bien cachondo, escuché ahorita. Pero lo bueno es que se cuida. Bueno, las citas de aquí, mejor. Te trago, papito. No, no, no. No, dice Ale Cavazos, supositorios ahorita no. No, no, voy saliendo. Déjeme, hago acá el tendidito. Ándale, sí, ahora sí. Chavana, desde que la vi, que llegó. ¿Te gustó? Me gustó, me excita. Me excita. Me excita. Me excito. De veras. Sí, la verdad, sí. Guau. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, señor Chavana, súper agradecida que me hayan invitado esta noche. Hombre, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Era mi sueño venir a este programa, ya les había dicho, a ver cuándo me invitan, y ahora fue una sorpresa. Chate, estoy casada. Eres casada. Soy casada. ¿Ah, sí? Soy papá casada, claro. Bueno, no soy casada, soy arrejuntada. Ajá. ¿Cómo se llama tu pareja? Mi pareja se llama Flavio. Ok. ¿El de los chistes? Ah, guau. Pues, más o menos. Tiene cara de chiste. Tiene cara de chiste. No, señor Chavana. Pero aquí... Flavio César. No, se llama Flavio Manuel. Ajá. Hasta nombre de esta novela tiene. ¿Qué? Ya ves. Flavio Manuel, lava los trastes. Oh. Así le hago. ¿Desde cuándo estás en el mundo de la artisteada? Señor Chavana, yo creo que vamos a necesitar unos cuatro o cinco programas para platicarle toda mi vida. Pero, resúmesela. Yo tengo 25 años aproximadamente de ser transformista. ¿Qué? Profesional, de presentarme en bares, este, diferentes ciudades. Tengo 22 años de ser transformista. He trabajado, afortunadamente, en los mejores lugares. Ahorita estoy desempleada. ¿No tienen ahí un trabajo? Todos estamos desempleados. Todos estamos desempleados. Estamos haciendo programas en Facebook. Ya sé. A ver si me invitan más seguido para distraerme de perdido. Aunque no gane, pero pues menos me divierto. Así debe ser. No, sí. Pues ya tenemos un año con el bar donde trabajo de planta. Pues un... Ah, caray. O sea, aparte de hacer show, estás como planta. Planta, sí. Me riegan y me echan... Uy. ¿Y te riegan seguido? Bastante. Y la riego también, señor Chavani. Ah, tú también. También la riego porque soy media pendeja. Pero ahí andamos. Sí, esa es mi vida de transformista. Ahorita ya... Antes éramos travestis. Ahora ya somos transformistas. Yo creo que en el 2025 vamos a ser transformers. No sé, la verdad, qué esperar para un futuro de cómo nos llame la gente. A eso iba precisamente Ale Cavazos. Porque ahora hasta los términos, para referirse a una persona que sufre esa transformación natural, a veces de que el cuerpo te lo pide, nada de que tú lo aprendiste, sino que tu cuerpo te está pidiendo que hagas esa transformación. Desde que uno tiene uso de razón, se da cuenta lo que es, señor Chavani. A ver, ¿cómo es esa experiencia? Cuéntame. Aquí no es, ¿se hace, nace o se hace? Bueno, perdón que te interrumpa. Porque seguramente muchos podrán interpretar que yo estoy impulsando esto y yo no quiero que se piense de esa manera. Quiero que se conozca una explicación para poder entender por qué se da el transformismo en los seres humanos. A ver, cuéntame ahora sí. Señor Chavani, yo, como le digo, desde que tenía uso de razón, bueno, no sabía qué sucedía. Ok. Pero yo cuando estaba en quinto grado de primaria, me imagino que... ¿Once años? Que son los once años. A mí me encantaba mi profesor. A lo mejor es lo más normal que te guste tu maestra si eres niño y que te guste el profesor si eres niña. A mí me gustaba mi profesor. Si me está viendo profesor, no es cierto. Me gustaba mucho mi profesor y me encantaba que me regañara y me encantaba que me dijera, no traje su tarea, los que no traje su tarea, en mi casa toda la tarde para que la hagan. Éramos como cinco o seis. Porque antes era muy diferente, era una agresión constante, era un insulto en la calle, era un insulto en tu trabajo, desgritaban de mil maneras despectivas, haciendo seguramente en ustedes lo peor, como una escoria del ser humano. Y ahora se les da otra posición. Así es, señor Chavana. Fíjese que afortunadamente a mí no me tocó, fue la generación tres años atrás. Ok. Los que eran apedrados, porque yo vengo de un pueblo que se llama Vuelo Mágico Vía Santiago. Ok. Este, eran apedrados, perseguidos, golpeados por personas de doble moral. Porque bien que les gustaba, pero ante la sociedad los... Es que estoy volteando todas las cámaras. Porque a ti te gusta. ¿Qué me gusta? La transformación. Se ve, no tienes que decírmelo, ni tienes que dar explicaciones. Simplemente se te da y te gusta. Se te nota. Yo vi como el venezolano se te estaba rimando así con ganas y tú estabas pidiendo más a gritos. Y no se quitaba. Porque tú decías, ay Rogelio, ay Rogelio, ay Rogelio. Solito se acomodaba. ¿Verdad que sí? Solito. Casi, casi hasta el... Casi hasta el... Casi hasta el... Casi hasta el... Casi hasta el...